Aprender un oficio no es simple, no es simple. Una vez estaba hablando yo con Poncelli, un buen carpintero de mis pagos, y realmente tipo carpintero casi evanista, y yo le decía, no podés transmitir el oficio, me dice, es muy difícil encontrar a alguien que quiera ser una persona de éxito. Me extrañó mucho que se refieren a esos términos. Él también le dio risa a su expresión, y le digo, ¿qué es una persona de éxito? ¿Qué es tener éxito? Me dice, tener éxito es dormir tranquilo, vivir de lo que haces, ser reconocido por tus pares y dejar algo. Y se apoyó en el escritorio y me dice, vos y yo no vamos a estar, pero este va a estar, un escritorio que había hecho él. A mí me encanta pensar que las etapas del aprendizaje llevan a esas simples cosas que dice Poncelli, pero que tienen que ver con finalmente vivir de un oficio dignamente.